Señor de mi lado, Cristo redentor, del pueblo de Salta no aparentes tu amor, Señor del milagro, Cristo redentor, del pueblo de Salta no aparentes tu amor, del pueblo argentino aparentes tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Jesús mío y mi crucificado Señor, indigno de ponerme delante de tus ojos, me postro avergonzado a tus pies, confesando la multitud de mis culpas, con íntimo dolor de mi alma por haberte ofendido. Herido vengo, médico divino, a buscar mi remedio en tu benigna misericordia, y te propongo con todo mi corazón la enmienda. Dulce amor mío eres sobre todas las cosas, ten piedad de mí. Acuérdate Señor, que tu amor por mí, te puso en esa cruz, y no te acuerdes que yo, como ingrato y desconocido, me olvidé de tu paternal amor. Si a ti que eres mi Padre, no vuelvo a los ojos, ¿quién otro se compadecerá de mí? Señor Jesús, ¿cómo te ofendí? ¿Quién de dolor muriera a tus pies? Pues amándome tanto, me atreví a ofender a un Dios tan bueno, tan santo y tan amable. Pequé, Padre mío, contra el cielo y contra ti. Ten misericordia de mí. Amén. Oración preparatoria para todos los días. María Purísima del Milagro, con tierno amor te inclinaste a pedir a su soberano Hijo, cuando, enojado por nuestras culpas, quiso destruir la ciudad de Salta con aquellos espantosos terremotos. Tú, cual otra hermosa Esther, puesta delante del Supremo Rey de los Cielos, mudando de colores, pediste por la libertad de este pueblo. Concédeme, Madre mía del milagro, que de tal suerte cambie mi vida, que si hasta aquí he caminado por los caminos de mi perdición, olvidado de mi Dios y Señor, de hoy en adelante, solo reina en mi corazón tu maternal amor, y que corresponda yo, amante y agradecido, a las obligaciones.